¿Mr. Beast ha llegado demasiado lejos? ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Últimamente se ha criticado muchísimo a Mr. Beast en TikTok por haber abusado mentalmente a una persona. Todo esto a cambio de mucho dinero. O al menos eso es lo que dicen. En el video del día de hoy les voy a contar por qué están diciendo todo eso y vamos a analizar si realmente fue tan así como lo muestran estos videos. Mr. Beast es un personaje bastante conocido en la comunidad de YouTube, ya sea en inglés o en español. Contando todos sus canales con más de un millón de suscriptores. Y es justamente conocido por ayudar a un montón de gente en sus videos. Pero últimamente está siendo muy criticado en plataformas como TikTok o Twitter por supuestamente abusar mentalmente de una persona que participó en uno de sus retos. El cual fue llamado 10.000 dólares por cada día que sobrevivas en prisión. En este video conocemos a Josh, el protagonista del video. El cual va a pasar varios días aislado en una habitación y por cada día que logre aguantar se le pagará la suma de 10.000 dólares. En su habitación tiene muchas comodidades, ya sea en una mesa de billar, una batería y hasta un jacuzzi. Obviando, por supuesto, una cama y el baño. El debate que plantean las personas que están criticando a Mr. Beast es que él mismo abusó mentalmente de esta persona a cambio de dinero. En cierto punto de este reto, Josh tenía que ir eligiendo de qué cosas deshacerse, como la batería o otras cosas que le habían dado. Y a ver, si bien es cierto que el pasar mucho tiempo encerrado o ni siquiera ver la luz del día es bastante peligroso para alguien. Y eso mismo fue demostrado en la estricta cuarentena del año 2020. Pero este concursante tenía visitas por parte del mismo Mr. Beast o de su equipo, por lo que no era tan peligroso como puede parecer. También contaba con asistencia y visitas de un doctor bastante seguido, cosa que es para aplaudirle al equipo de Mr. Beast. Pero hay un detalle que no mencioné hasta ahora y que básicamente tira toda teoría de que Mr. Beast haya llegado a abusar de esta persona mentalmente. Al principio del video y como en todos sus otros videos que tratan de retos, Mr. Beast hace hincapié de que este participante tiene un botón rojo para apretar en caso de que quiera salir. Terminando en ese momento todo el reto. En cualquier momento si quieres terminar el desafío solo presiona el botón rojo. Entiendo. ¿Quieres hacer la demostración? No, no, no te la dejaré fácil. Cerraré esto dramáticamente. Buena suerte. En mi opinión, si tuviéramos que criticar a algún tipo de creador de contenido, sería aquellos que, por ejemplo, gastan muchísima comida para hacer videos. De los cuales ya hablé en otro video mío. Si bien Mr. Beast también tiene este tipo de contenido en donde siempre hay una cantidad muy grande de X cosas, ya sea dinero, autos caros o fuegos artificiales, entre varias otras cosas. Pero lo que lo hace distinto al resto es que siempre hace estas cosas de una forma muy moderada y adecuada. Sin generar ningún gran desperdicio o hacerle mal a otras personas. Y también ha logrado grandes aportes al medio ambiente con campañas como las llamadas Team Seas o Team Trees. Las cuales constaban en juntar cantidades inmensas de basura en las playas. O en el caso de Team Trees, en donde hoy en día se han logrado plantar 23 millones de árboles en todo el mundo. Hoy vamos a plantar 20 millones de árboles. Lo ponemos en el hoyo. Necesitamos abono. Ponemos el abono por aquí. Esta es una de las playas más sucias del mundo entero. Y vamos a recoger cada uno de los pedazos de basura en esta playa. Empezando con esta botella. Una de los millones de basura. Lo hicimos. Esto tardará mucho. Dame esa botella, bebé. Además de que en todos los videos que MrBeast hace, y obviamente se tratan de retos, siempre les da la opción a sus concursantes de poder salir en el momento en el que quieran. Por lo que si deciden seguir jugando es porque realmente quieren ganar el premio. De igual manera, el concursante del video que estamos hablando sí llegó a un punto en donde era tal el aburrimiento ahí dentro que empezó a romper la mayoría de cosas que había en la habitación. Pero no creo que esto sea una señal de que está mal mentalmente, en lo absoluto. Finalmente, el protagonista de este video vio el TikTok en donde acusaban a MrBeast de abusar de él mentalmente. Y decidió responderlo. Diciendo que no era para nada así y que tenían a parte de su equipo mirándolo todo el día para asegurarse de que no estuviera pasando por ningún problema físico ni mental. Por lo que finalmente, el tema tuvo un fin. Y bueno, finalmente el reto duró varias semanas y el concursante no solamente ganó la hermosa cantidad de 340.000 dólares sino que también aprovechó la oportunidad y dentro de esa misma habitación le propuso matrimonio a su novia. Es bastante gracioso porque antes en el mismo video le pide a los amigos de MrBeast que compren el anillo de compromiso por él. Toda esta controversia nos deja con un mensaje bastante claro. Tenemos que dejar de buscarle los errores a todo lo que vemos. Ya que en la mayoría de los casos simplemente se dicen cosas al aire y la gente ni siquiera sabe la historia completa. Disfruta de los últimos momentos antes de que salga. Solo quiero hablar un minuto, de verdad. Pasar este tiempo separado de ti me ha hecho darme cuenta aún más de lo mucho que te quiero y te necesito. Se lo va a proponer, se lo va a proponer. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y quiero envejecer contigo. Y necesito hacerte una pregunta. No puede ser. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Se sopesó con el dinero que acabo de ganar. Y además trajimos a toda tu familia. ¡Increíble! Creo que hoy en día la gente se enfoca muchísimo en cancelar o criticar a personas incorrectas que no tienen realmente motivos como para ser odiados. Mientras existen otros que hacen cosas muy feas o turbias a las cuales muy pocas personas le prestan atención. Pero es normal en cierto punto ser uno de los youtubers más grandes del mundo, conocido en una inmensa cantidad de países. Es lógico que alguien no coincida con algo que hace. Por lo que podemos decir que es totalmente normal que ocurran estas cosas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que MrBeast sí se pasó con este reto? ¿O simplemente fue dramatismo por parte de los tiktokers? Hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó les agradecería muchísimo que se suscriban al canal. Ya estamos más cerca de los 2000 suscriptores. Gracias por llegar hasta esta parte y hasta el próximo video.